Música Hey que pasa nuestros palidos Soy el Tito Destro Y hoy chicos estamos un día más en Pokémon Platino Random Lock Este ya es el episodio número 42 Si no me equivoco Correcto En fin chicos Nos hemos pasado a la liga Pokémon estoy un poquito pocho vale La voz la tengo un poco tocada Pero no pasa nada vale Seguimos teniendo nuestro equipo Imbatible Ya le conocéis Y en fin chicos Lo que quería hacer en este episodio Era Lo primero hablar con La mamá que la tenemos aquí esperando Eufórica Y quiero que vayamos Hacia la torre de batalla Porque tenemos una batalla Contra el rival Y me gustaría hacerla en este capítulo Calculo que van a ser Entre Dos y tres capítulos Los que voy a hacer próximamente Diría que dos O sea este y otro más Y ya empezaremos con la nueva serie Vale Así me da tiempo Hacer el layout Que me tomo Mi tiempo Para poder hacerlo Entonces chicos Ahora vamos a ir a la torre de batalla Vamos a derrotar al rival Es la batalla final Que tenemos contra el rival Y No sé si No sé cuánto tiempo Me sobrará Si me sobra mucho tiempo Iremos a Hacer un pequeño evento Que hay de Cresselia Y Si el vídeo Se ha hecho De 20 minutos Dejadlo de Cresselia Porque me suda bastante Los cojones Y Finalizaré el vídeo E Iremos en el próximo vídeo A por parque de alga No los quiero atrapar Los quiero derrotar Cuidado Así que dicho lo cual chicos Ahora si Continuamos Y tengo un mosquito por aquí Y como siempre Ando por culo Tito Imbecil Venía a buscarte hace un rato No sé para qué Porque solo ha tentado algo De que tenía que montarte En un barco En un barco Encima de Punta Neva Ya sabes lo impaciente Que se ha ido Antes de que pudieras Preguntarle nada En cualquier caso ¿Cómo te va a decirlo? ¿Qué tal va? El proyecto de Cresselia Vale muy bien Estuve viendo fuera de cámaras Vale Para ver Más o menos Lo que tenía que hacer O sea no hice trampa Vale No he luchado contra el rival Y nada de eso Lo que hice era Ver En el siguiente pueblo Donde está ya El profesor Pues si había algún diálogo O algo así Y tenemos un diálogo Con Maya Que es un diálogo De mierda Pero bueno No deja de ser historia Así que lo voy a hacer En un momento Y ya está Hola Tito Te llegas bien Con la antena De Pueblo Caelestri ¿Verdad? Te dijo que tenías Que hacerte algo importante Tenemos que ir a Pueblo Caelestri Esta vez ¿Vale? Ah Tito Vamos Vale No me dice nada Vale Vamos a ir en un momento A Pueblo Caelestri ¿Vale? A ver Que se cuente La que da Perfecto Perfecto Vamos a Lomos De Lucario Vale Me está informando Porque hace mucho Que no me pasaba Este juego Y Tengo que conseguir La Luz Cresfera Y la Diamansfera Que están En el Monte Corona ¿Vale? Si no me equivoco Para ir a la columna Danza Entonces Tengo que ver Donde se conseguir Exactamente Para no liarla Y ya está Mi hermano Yo estoy de los mitos Porque si no Quiero conocer Como internacional Las personas Y los Pokémon En la época De los mitos ¿Era las cosas Diferentes Entonces O iguales Que ahora? Dice que Ese es el principal Punto De su estudio Eh Hola Tienes Buenas Que te estoy Investigando Por mi cuenta Desde que Dimos con ese Problema También He estado Preocupada Por la actividad Del Monte Corona Bueno Esto es lo que He encontrado En el Santuario Se trata De un libro Y es muy viejo Déjame que te lea Un pasaje El portador De es La Reluciente Diamansfera Invocada Y alga A la columna Danza El Pokémon Guardia En el tiempo Acudirá A la llamada El portador De la brillante Nustreferen Boca Pank Y a la columna Danza El Pokémon Que une Las dimensiones De espaciales Acudirá A la llamada Parece que La gente De antaño Conoció A Diablo De Pankyaz Los Pokémon Del tiempo Y el espacio Vale Ahí ya Nos están Introduciendo Vale ¿De dónde Eres De Pueblo Oja Verde Eso No está Cerca Del lago Verdad Se dice Que en ese Lago Vive Mesprit El ser De la emoción Debe de estar Protegiéndote ¿Quieres saber Más o Mesprit? Pues Dejame Vale Pues nada Vámonos A Ciudad Punta Neva Chicos No Ciudad Punta Neva Que tenemos Que coger Un barco Ese barco Velero Cargado De luces Cruza La bahía Vale Por cierto Chicos Pues si no lo sabéis No lo voy a hacer Porque no tengo Lo que se necesita Pero Aquí Si traes A Registe El Registe Y Regirox Puedes invocar A Regis Yigas Un evento Más Vale Pues ¿Quieres decir La bahía Gresca? Espérate ¿Tenía Aquí? No Me han dicho Que tenía Aquí A ver si Es que Está La bahía Gresca Espérate A lo mejor Si que Es eso Aquí no está Esto no es muy grande O sea que no Tiene que tener Mucha pérdida Vale Nada Tampoco Aquí tampoco Tiene que estar Vale Yo siempre Yo siempre me quedo Con ganas Tío De Una vez Que Te pasa La liga Pokémon Poder luchar Contra Los líderes De los gimnasios Estaré muy bien ¿Por qué no? Cambia Vale 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 Sabía que vendrías Me alegro De haberte esperado Creo que es bueno Vivir en un mundo Que cambia constantemente Obviamente No quiero que se convierta En lo que quiere Una única persona Un mundo Cual que imagina Como el que imagina Elio Nadie querría algo así En el mundo Que quiero ver Toda la gente Puede compartir Su alegría Los Pokémon Ni las personas Que nos rodean Son felices Conviviendo Quiero que el mundo Sea un lugar En el que Todos sonrían El mundo sería Muchísimo mejor Si todos Intentáramos Que fuera así Quiero que sigas Viajando a muchos Lugares lejados Quiero que sigas Conociendo a todo tipo De personas Y Pokémon He venido hasta aquí Únicamente para Poder decirte esto Tus horizontes Se volverán A ampliar Si visitas También la zona de combate Espero que nuestros Caminos Volvan a cruzarse Vale Buenas Ahí es a la Cintia Y vámonos Muy bien En la verdad Entonces Qué curioso el barco ¿Eh? A la vez Compiendo el hielo Eh Tito Por qué ha salido Tanto Una multa De 100 millones De games Bueno Mejor de los días La multa De conmigo ¿Vale? Aquí lo único Que voy a hacer Va a ser la batalla Esta Y ya está No voy a hacer Nada más Escucha Tito He intentado Meterme en el frente De la batalla Que está aquí mismo Pero han llegado Unos tipos Que se han Enterrado En no dejarme pasar Dicen que quieren ver Si soy bueno De verdad De eso Vamos Ya lo estuvimos Si a estas venturas Tuviera que demostrar algo Así que he pensado Que podríamos unir fuerzas Como en la columna Lanza Vamos a Desmo Demostrar Lo bueno Que somos Si me refiero Justo a eso Están un Están un componente Del alto mando Y el día De un fin Vamos a A ganar La cosa está Que arde La tensión Se palpa En el ambiente Fausto ardiente Maestro de los Fogón de tipo Fuego Va a poneros A prueba Deja que Vuestra Que vea Arder Vuestro espíritu No sé Como he podido Llegar a esta Situción Pero en fin Mota menos habilidades Que te han permitido Ganar la liga Pokémon Venga Combate Chavales Creía que era Contra el rival El rival La batalla No quería que era Contra este Lapras Si saquen Vale Un pione Vale Vamos a Fula Por Lapras Vamos a ver Cuanto le quitamos Vale Muy eficaz Vale No sé Si conviene Mucho Que le suban El ataque Pero bueno La verdad Es que no Supongo Que tenga Muchisimos Taques O sea Que Realmente Da igual Pero el pione Va a su Fizz Vale Y a Lapras Al que hace Al un Vale En principio Yo lo aguanto Vale Un golpe Cuidado De nada Otra vez Es que es un ataque Que tiene Estapa A favor ¿Sabes? Vale En el Siguiente Turno Muere Quiero pensar Eso al menos No sé Yo si es buena Idea Eso que acaban Hacer Amigo Frión De Si mientras Ataque Él A mí me la pela Lo que Perfecto Que voy a drenar Otra vez Y ese Lapras Se va a tomar Por el culo Vale Perfecto Chicos Vale Genial ¿Eso que es? Una luz brillante Gigadrenado Vale Nada Bueno Le va a quitar Un poquito Vale Deoxys Vale Voy a hacerle Calsazo Espérate Que todavía Perdemos A A A Vale Si aguantamos Un gancho alto Creo que Muere Vale Y con este ataque Aéreo Más mi cabeza Se pique Muy bien Vamos Vamos a ver Que hace Veo si Derribo Vale Esto derribo Perfecto Hostia Se lo ha cargado Y estamos Muertos Que vivo Pues aquí tengo Una buena Hostia Antes Con el ataque Aéreo No te quedas Tú que no Joder Por cierto Chicos Y dejando Un like Un comentario Y una suscripción Quiero ir preparando Ya Los Motes Que os voy a ir poniendo Para la siguiente serie Así que Estados atentos Reku Yes Vialga Ojo Vale Contra Raiku Es que ahora mismo Atacar Es un poco Arriesgado Vamos Vamos Contra Detenga Que encima Va a venir bien El cascado Contra Sake Vamos Voy a ir A Sake Contra Raiku Vale Perfecto Que estalazo Es Hostia Vale Espérate Cambio De opinión Vamos A ir Primero A por Sake Porque Tiene todo El sentido Del mundo Porque tiene Giga Drenado Y a mi Me hace Por 4 Así que Vamos A matarle Un momentito Que no Taramos Nada Aguanta 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 No me Jodas Vale Pero tampoco Me quita Mucha De la Que diga Aguanta Muchísimo Un cascadal Digo Yo me la Quitara Más Y algo Aguantil Es el que hace Curarse Vale Muy bien Muy bien Movimiento inteligente Está bien Vale Vamos a ver Cuanto le quitamos Con cascada Vale Muy bien Ahí está Puto Sake ¿Eh? Ha dado Un poco Por culo Frost Flash Frost 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 Está haciendo Ray Aurora El otro Frost Son muy Rápido No sé Si deberíamos Requitarnos A Frost Frost Raid Q Raid Q Ahora A mi No me Está Jodiendo Mucho Vamos A por Frost La Vaya Ahora Tiene que venir A poner Des casualidad Super Jódigo Frost Frost Puede llegar A ser Muy molesto Así como Dato Vaya Por Dios Vale Tiene cambio De como Y una puta Vaya Tiene Supersónico Tiene Tiene Un Un Otro O sea Que Can No Lo Suyo Es que Tiremos De X Gamer Viking O Argelis Onda Ignea Creo Que Es Para Los Dos Vamos Para Ya Hostia Se ha hecho fisura Tú O sea Es que Que te maten Con fisura Tío Me parece Lo más ridículo De verdad Que hay En el Puto Mundo Vale Ha fallado Vale Muy bien Por lo menos Mata Frohlas Tío Mátale Yes Me Acabo De Fundir Como Ah Que es Tipo Agua Mierda Es verdad Tú Que era Tipo Agua Bueno Creo A ver Voy No No Me lo puedo Creer De Verdad Vale Va a hacer Fisuras Y cambio A Khan No Porque Es tipo Tierra Dragón Si me Afecta Vale Supersonico Prefiero Que me haga Supersonico A A Que me Vale Muy bien A que me haga Fisura Y me mate Vale Genial Mister Mine Conseguimos Con Con este ¿Por qué no? Muy bien Onda Inea Genial Yo creo que no aguanta Vale Esto Es un Problema Bastante Grande Espérate Que no muramos Ostias Yo creo que A Su mismo Nivel Hubiera Muerto No lo sé Seguro Pero Tiene una Fuerza Casi Sobrenatural No Se ha destrozado Por completo Fringado Venga No nos Quenes Esto ya Está Demás Jajaja Menuda Pasada Nuestra Combinación Se ha quedado Corta Y encima Sois Mucho Más Duro Tenemos Que repetir Esto Yo me Llevo A este Perla Casa Has visto Soy mucho Más fuerte Que si Bueno Me voy Al frente Ey Pero Que es Esto Pero Que es Papá Eh Ah Pero si eres Imbécil Que fuerte Te has puesto Anda Hola Tito Hacía mucho Que no te veía A ti Tampoco Imbécil Tu madre Me dijo Que Te había Sido En la María Gresca Así que No me quedó Otra Que venir A buscarte Bueno Vais a afrontar El reto Del frente De batalla El frente Consta De 5 Edificios Como Seguro Dedicados A los Combates Cada uno Tiene una serie De normas Únicas Así que Todos Son diferentes Por supuesto Hay que ser Bueno Para vencer A cualquiera De ellos En fin Me alegra Ver que Estáis Bien Me vuelvo A mi lugar Como siempre En la Torre de Batalla Estaré Esperando Vuestro desafío Con impaciencia A que mi papá Mola Es el padre Más molón De todos Estás de acuerdo Conmigo Verdad Después de todo Es uno De los Asenes El frente Es el amo De la torre Quiero ser tan Guay Como mi papi Por eso Decidí Ser entrenador Tito Hostias ¿Qué voy a hacer? Afronto Ya el reto Me entrego Algo más Bueno Ya me he decidido Voy a hacer Me deporte Mucho más Ahora que he conseguido Llegar hasta aquí No tengo que Por qué Ir con prisa Eh Hola Os acabo de luchar La verdad Es que sois dignos De ver De ver Habéis vencido A uno Del alto mando Ah Si Que tal Me llamo Muy Suelen entrenar En la zona Suelivir O en la montaña Dura Deberíais subir Alguna vez Allí os Reforzareis Un montón Vale Lo primero Que vamos a hacer Chicos Es Cubrarnos Vale Eso es lo primero Y chicos Hemos llegado Los 20 minutos Así que Vamos a dejarlo De Cresselia Y Porque no es nada Es un evento de mierda Vale Encima de Cresselia Se escapa Y no podemos luchar Contra ella Así que No es nada Así que nada Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejad un like Dejad un comentario Suscribidos Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo En el enlace De la descripción Tenéis Un enlace Para uniros A mi Discord Y para seguirme En Twitter Así que No os olvidéis Hacerlo Hasta la próxima No os olvidéis